¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Vamos a conversar hoy con el máster Ronald Sánchez Porras, quien es primatólogo, ex profesor de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica y conversaremos sobre un tema actual de muchísima preocupación, electrocución de monos Congo en la zona de Guanacaste. Ronald, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por aportar en esta importante temática. Bienvenido a Conciencia. Muy amable, don Gustavo. Muchas gracias realmente por darnos esta oportunidad de dirigirnos a todos los televidentes con respecto a esta problemática. ¿Qué entendemos, Ronald, por electrocución de animales en términos generales? Explíquenos un poquito qué es lo que ocurre en esta dinámica. Sí, realmente este es un problema que ha venido acrecentándose a nivel de país, en vista de que obviamente hemos ido incursionando en diferentes áreas y hemos llevado la electrificación a los diferentes lugares que se requieren. Entonces, en la medida en que vamos haciendo un posteo de nuestras líneas, pues muchas de ellas son líneas vivas, ¿verdad? Que tienen voltajes sumamente altos, los cuales pasan por áreas boscosas, zonas de reserva, comunidades donde todavía queda mucha parte arbolada. Y entonces esto hace que de una u otra manera los animales, en términos generales, utilizan como una vía de transporte, pues los cables eléctricos que conllevan precisamente esos altos voltajes y que una vez que hacen este contacto con un segundo cable haciendo tierra, pues los animales se ven seriamente afectados hasta el punto de perder su vida o quedar mutilados en la mayoría de los casos. ¿Qué tan frecuente es este problema en ciertas áreas de Guanacaste, Ronald? Bueno, ahora creo que ya a raíz de algunas de las divulgaciones que hemos hecho, pues entonces se ha incrementado el número de denuncias y contamos con un alto porcentaje. O sea, es increíble la cantidad de muertes en el caso de primates y muchas otras especies, solo para primates le puedo decir que en menos de cuatro años hemos perdido 400 monos congos, de los cuales están completamente documentados y también están debidamente informadas las compañías con respecto al problema. COPE Guanacaste es la instancia que brinda el servicio eléctrico en la gran mayoría de las áreas en Guanacaste. ¿Cuál ha sido la reacción de esta empresa, Ronald? Sí, el problema es que aducen a un alto costo el poder combatir esta problemática, pero en la realidad no es tan cierto, porque cuando uno quiere buscarle soluciones a los problemas, pues buscamos las verdaderas alternativas, como es el caso de hacer números, ¿verdad? Y si ellos hacen números en el costo, pues nosotros hacemos números en la pérdida, ¿verdad? Y cuando nosotros nos damos cuenta que por una electrocución toda una comunidad queda sin el servicio eléctrico, pues ¿cómo hacemos para sumar todas esas pérdidas de empresarios, de amas de casa, de gente que tiene que producir y que por falta de fluido eléctrico no se da? Entonces ahí es donde no es una verdad tan cierta en el sentido de que no le estamos diciendo a las comunidades realmente lo que cuesta una atención de esta problemática, ¿verdad? Porque hay varias alternativas que hemos dado. Nosotros nos inclinamos por la que San José optó. San José optó el hecho de poder hacer una electrificación subterránea y lo tiene todo el casco central de San José, ¿verdad? No porque animales fueran electrocutados, sino más ahí por un embellecimiento urbano y el aumento, porque esto no solo es desde el punto de vista de las electrificadoras, sino también de las cableras, ¿verdad? Entonces vamos aumentando el número de cables que van apareciendo en los postes y no solo eso contribuye al problema, sino también a una parte estética en las diferentes regiones, ¿verdad? Entonces por ahí cuando los postes se quiebran o cuando se da la electrocución, pues todos perdemos. Y ahí es donde nosotros insistimos en que las propuestas que hemos hecho de poder tratar de hacer un buen descuaje, ¿verdad? Es que viene otro problema. Cuando estas compañías contratan a la gente para que haga los descuajes, pues es una raza de los árboles, ¿verdad? Y entonces ni siquiera se percatan o no tienen el cuidado de hacer un derrame debidamente adecuado. En otros casos, pues vendría a ser el poner cable aislante, ¿verdad? Que ellos dicen que también tiene un alto costo, pero el problema de cables aislantes está en que no terminan, ¿verdad? Los cables y los animales empiezan a moverse por el cableado aislante, llegando obviamente a un punto donde se ven afectados por la gran cantidad de voltaje que encuentran al final, ¿verdad? Y no están debidamente cubiertos tampoco los transformadores, como esperaríamos que también pasara, ¿verdad? Entonces no es solo aislar el cable, es aislar todo el sistema y esto no lo hacen las compañías como debería ser. Bien complejo. Me queda un minuto. Ronald, el papel del MINAE, ¿cuál ha sido esa respuesta del MINAE ante esta problemática que es extremadamente seria, tal y como usted nos la ha explicado? Sí, el papel es tímido, es de complacencia hacia las compañías, en este caso, electrificadoras, ¿verdad? Porque siempre aducen a no tener ni personal ni combustible y eso ya lo sabemos en todos los casos, ¿verdad? Siempre ese es el punto ágil de estas instituciones y cuando no queremos resolver los problemas, pues los resolvemos de esa forma, ¿verdad? Pasándonos la bola de uno a otro y al final, pues el resultado, ¿cuál es? Pues no hacemos absolutamente nada. Ahí están las citadas, que son las denuncias presentadas y que no tienen una respuesta adecuada a lo que el pueblo y las diferentes comunidades están presentándole al MINAE. Y mucho menos tratar la prevención, que es lo que sería importante en este caso. Permítame hacer una primera pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando de un problema muy serio denominado electrocución de monos Congo en Guanacaste. En este segmento se nos une la estudiante de maestría Inés Azofeifa Rojas, estudiante de la maestría en desarrollo sostenible de la sede de Occidente. Y continuamos conversando con el máster Ronald Sánchez Porras. Bienvenida, Inés, a Conciencia. Muchísimas gracias. Ya Ronald nos presentó, en términos generales, un poco la dinámica y la situación actual que está ocurriendo con electrocución. Hablemos un poquito de estadísticas, Inés. ¿Cuántos son los números? ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Qué tan preocupante es este tema en términos de impacto en las poblaciones de monos Congo en Guanacaste? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio y también por dejarnos presentar estos datos y esta información que es tan importante para que esta problemática se le preste atención. Respecto a los números, bueno, tenemos desde el año 2011 a la actualidad más de 700 animales electrocutados. Son las estadísticas específicas de Salvemonos, ¿verdad? Desconocemos cuáles son las estadísticas que tiene o que presenta lo que es el SINAP o inclusive las electrificadoras. Pero nuestros datos nos dicen que más de 700 accidentes hemos tenido desde el 2011 a la actualidad. De estos 700 accidentes tenemos aproximadamente 459 que son directamente por electrocución. Pero en estos accidentes ocurre en muchas ocasiones más de un individuo electrocutado. Podemos inclusive a veces encontrar hasta seis individuos electrocutados en un solo accidente. Y tenemos a la fecha 571 animales electrocutados. Este año, lo que llevamos de este año, tenemos más de 50 animales electrocutados en lo que va a enero, febrero, marzo y el mes de abril. Y tenemos mucha reincidencia en sitios calientes que ya se han mencionado muchas veces o se les ha informado a las autoridades correspondientes sobre estos hotspots que llamamos y que realmente no se les está prestando la atención que se deberían. Inés, esto evidentemente genera un problema al turismo, porque no es nada agradable ver a uno de estos animales electrocutados. Coméntenos al respecto, ¿cuál es la reacción que hace el turista al ver este tipo de situaciones? Claro, sí, es una problemática porque eventualmente las tropas van utilizando o los grupos de monos van utilizando los cables para trasladarse en búsqueda de alimento, en búsqueda de algún otro refugio. Pero cuando realizan este movimiento, en ocasiones queda uno o dos animales en tendido eléctrico secundario o primario. También pasa que al quedar uno, los otros individuos del grupo van a intentar soltarlo, van a intentar rescatarlo. Y en muchas ocasiones ahí es donde tenemos reincidencia de uno, dos, tres y como les mencionaba, hasta seis, siete animales en una sola línea eléctrica. Cuando las personas reportan esto, ¿verdad? Muchas veces reportan el animal ya sea electrocutado y muerto directo en el cableado o también reportan el animal agonizando, ya sea en cableado o a veces cae. Esto es una escena muy pavorosa, por decirlo de alguna forma, porque realmente uno quisiera darle la atención que se debería y el turista, la persona del hotel, la persona de la comunidad quisiera dar la atención que debería, pero inclusive no existen los protocolos que deberían de mostrarnos cuál es la mejor atención y también cuál es el ente encargado que le correspondería a esto, que en este caso sería SINAC. Claro, Ronald, perdón, hay costos asociados, Ronald, muy altos. ¿Quién asume estos costos cuando se da el caso de un animal electrocutado? Bueno, ese es el otro problema, ¿verdad? Que generalmente en este caso es cubierto por salvemonos, por la voluntad de los veterinarios y los centros de rescate. O sea, aquí hay una ausencia total de las autoridades y de la misma compañía en prestar los servicios para traslado o para la atención veterinaria de estos animales. Entonces, lamentablemente no tenemos nada más que la ayuda de las organizaciones que están promoviendo la no electrificación, que son varias ya en estas zonas. Y asumir esos costos, pues también en situaciones de pandemia y otras crisis más que tenemos, pues no es tan fácil porque tampoco es barato. Ahí empezamos desde medicamentos que son caros hasta operaciones que también pues conllevan a un costo bastante alto, ¿verdad? Y ni hablemos de la eutanasia cuando ya es la parte más triste a lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Cuando hay que tomar la decisión de que por pérdida de miembros o por la salud de ese animal a futuro, pues es mejor aplicar una eutanasia. Eso estaba por preguntarle casualmente. En electrocuciones tenemos dos opciones, el animal muere inmediatamente o queda mal herido. ¿Cuál es el procedimiento, Inés, que se sigue inmediatamente después cuando el animal está herido? Y luego, ¿qué se hace con ese animal muerto que en muchos casos no cae, tal y como ustedes lo estaban explicando? Sí, bueno, son varias situaciones. Por ejemplo, primero, cuando encontramos el animal que queda en tendido eléctrico, electrocutado y queda ahí, solamente Copeguanacaste puede hacer, bajar el animal del tendido por efectos, verdad, de seguridad. Eventualmente, nosotros lo que hacemos es, hacemos la notificación a Copeguanacaste de que el animal está electrocutado en tal sitio con tal referencia de poste y ellos se encargarán eventualmente. En este caso, muchas veces el animal puede inclusive pasar hasta una o dos semanas o inclusive meses en el tendido. Después, tenemos la otra situación que es cuando el animal cae, recibió la descarga eléctrica, pero cayó. Puede ser una hembra, puede ser un macho, inclusive puede ser una hembra con cría. Y en este caso, lo que nosotros eventualmente hacemos y recomendamos es, bueno, tratar de ubicarlo en una caja o en un sitio donde él vaya seguro, cubrirlo con una manta o con una colcha para tratar de que él, para poder manipularlo, para poder colocarlo en un sitio para trasladarse. Posteriormente a eso, se busca el veterinario más cercano que le pueda dar una atención, verdad, inmediata o un primeros auxilios en este caso. Y ya tenemos más o menos mapeados cuáles son, perdón, cuáles son los veterinarios que nos pueden colaborar en esta línea. Se hace inmediatamente el reporte a Copenguanacaste y también el reporte a SINAC. Y a partir de que el veterinario hace la evaluación y nos indica cómo está el animal, cuál es el estado que tiene, si las heridas definitivamente son mortales o si las heridas son tratables. Entonces, se coordina, dependiendo de su estado, un traslado a centro de rescate o inclusive se ha pensado en eutanasia en el momento. Cuando se hace eutanasia y el animal… Perdón, Inés, tengo que hacer una pausa. Ya continuamos con este tema que es muy interesante. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el máster Ronald Sánchez, con la estudiante de maestría Inés Azofeifa y se nos incorpora en este segmento la señora Simona Daniele, quien es líder de este grupo que ya han mencionado tanto Ronald como Inés sobre Salvamonos. Y ahorita le vamos a preguntar qué es esto y cómo surge esta importante instancia en el área de Guanacaste. Inés, por favor, si nos termina. Ya el animal está en el centro de rescate. ¿Qué sigue a partir de ahí? Sí, cuando el animal es trasladado al centro de rescate, bueno, principalmente se trasladan ya sea a Nosara o a Cibú, que también está en las Pumas, ellos van a realizar toda la atención y eventualmente, si existe la posibilidad, va a ser liberado. Esto va a ser, digamos, un primer eventual panorama, ¿verdad? Cuando el animal ya es eutanasiado en veterinaria, los veterinarios ya tienen su predio en donde también disponen de los cadáveres y los entierran. Cuando el animal quedó entendido eléctrico, la copa lo baja, en muchas ocasiones el animal lo dejan sobre carretera, lo dejan sobre las entradas de las casas, muy cerca al sitio donde ocurrió y no se dispone adecuadamente. Esa es la gran problemática que estamos teniendo y eventualmente cuando el animal es recuperado en centro de rescate o es recuperado en veterinaria y podemos y conocemos el grupo en el cual se electrocutó, podemos hacer una posible reintroducción. Eso es importante. Simora, bienvenida a Conciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Coméntenos, ¿cómo nace Salvemonos? Usted es la líder, una de las personas importantes de esta organización. Coméntenos, ¿cuándo y por qué nace Salvemonos? Salvemonos nace porque una señora de Playa Avellana que tiene una tienda en Tamarindo dio cuántos monos estaban electrocutando en el cableado de Tamarindo. Y gracias a un amigo hizo un flyer. El amigo le regaló el flyer y me llegó a la mano el flyer. Entonces, empecé a contactarla. De ahí empezamos a averiguar y efectivamente morían como 15 monos al mes, que nosotros supiéramos, ¿verdad? Y de ahí nació la idea de hacer algún artefacto, de hacer algo para evitar que tantos monos murieran electrocutados. Entonces, con la asociación de este entonces de Tamarindo, que era Promejora, empezamos a contactar Copeguanacaste. Y ahí estudiamos un puente que se podía hacer a nivel artesanal, que podría volver a conectar parche de tierra y evitar que los monos se electrocutaran durante el loro camino, digamos. Porque el problema en área costera es que se está desarrollando desde hace 25 años y cada día, digamos, hay una construcción nueva. Hay un cambio en el bosque, hay un cambio en la geografía. Entonces, se corta una rama, se cae un árbol, construyen una casa y los monos tienen dificultad en llegar a lo que es su objetivo, comer, dormir y pasarla bien, ¿verdad? Entonces, empezamos a estudiar qué tipo de puente se podía utilizar para dar la posibilidad a los monos de cruzar de un lado al otro del bosque. ¿Son así efectivos, Simona? ¿Han sido efectivos esos puentes? Sinceramente, de un punto de vista de conexión de parche, sí es efectivo, porque vuelve a conectar dos áreas. Pero deberíamos llenar el mundo de puentes para que sean realmente efectivos. Por lo que es la electricidad, son un paliativo. Es la solución temporánea para evitar que pase otro problema hoy. Pero seguramente a lo largo del tiempo no son efectivos. Es correcto, sí. Ronald, ¿qué alternativas han planteado ustedes a las autoridades que usted bien ha mencionado? Por un lado, el SINAC, muy ausente, sobre todo en el tema de la prevención, y también Cope Guanacaste. Sí, en verdad, como también lo dijeron las compañeras, se tienen ya los puntos vulnerables y ya empecemos por ahí. Entonces, hay situaciones como el descuaje o derramar preventivamente para evitar que los animales simplemente hagan contacto con el cableado. En los casos ya de puntos más calientes, pues entonces viene lo que es el cableado aislante, ¿verdad? A aislar esa energía de tal forma que no les vaya a causar problemas a los monos. Y la solución definitiva, pues es pensar en ese futuro de ayer. Y oiga que estoy diciendo ese futuro de ayer, ¿verdad? En el sentido de que necesitamos realmente que muchas de estas zonas tengan el cableado subterráneo, donde también se le ha ofrecido el apoyo de empresarios y gente interesada en querer que esto pase. Y la cooperativa, pues lamentablemente, no quiere oír esa parte. Pero en la medida de lo que ya hemos planteado de poder evitar, pues una pérdida ecológica como la estamos teniendo, ¿verdad? Porque no es que se murió un mono, es que el juego ecosistémico es mucho mayor, ¿verdad? No es el mono, sí, es todas las actividades ecosistémicas que un mono hace en la transformación de los bosques nuestros. A partir de una experiencia que usted lideró recientemente, Ronald, el Censo Nacional de Primates, se han generado muchos otros grupos interesados en el tema de la conservación de primates. Coméntenos rápidamente y quisiera que Inés también complemente esta pregunta. Sí, a partir del primer conteo nacional de primates como ciencia ciudadana, y quiero resaltar ciencia ciudadana, es la participación de los ciudadanos en temas más científicos, donde nos pudieron aportar, pues, números importantísimos, ¿verdad? En ese conteo, grupos que ni siquiera sabíamos que existían en ciertos lugares, pues ahí fueron identificados. Y esto dio paso, pues, entonces también a que grupos como Salvemonos se proliferaran también en la región. Y aquí, pues, agradecerle a Simona que esa iniciativa de tener una organización como esta, que hoy día está creciendo y que está también haciendo conciencia en sus comunidades, buscándole una alternativa a los primates, ¿verdad? Entonces, creo que esta iniciativa ciudadana, pues, dio los resultados esperados en cuanto a la protección de los primates en Costa Rica, porque no solo tenemos el caso de los pongos, sino para blancas, tití y colorados, que son afectados también en las diferentes regiones del país por electrocución, sin dejar de lado todos los otros animales que también utilizan el cableado como ruta de paso. Me gustaría, Inés y Simona, que hagan alusión a este programa, a este primer censo nacional y la participación que ustedes tuvieron. Nos quedan como un minuto y medio, así que les agradecería ser muy breves. Inés. Sí, bueno, en relación a lo que Ronald comentaba y también a la participación, ¿verdad?, en el censo que se hizo a nivel nacional, surgieron algunas iniciativas también de conservación a nivel local. Entonces, por ejemplo, te podemos mencionar que en este momento están organizados en Grecia para proteger los primates de Grecia, principalmente las especies de cara blanca y de Congo. También en San Carlos, en Pital, específicamente. Ellos van a proteger el Congo y el mono araña. Y tenemos otro grupo organizado en Cómano, que se va a enfocar principalmente en lo que es la protección del Congo y también el cara blanca. Excelente. Y bueno, los grupos de salvemonos que también tenemos acá en la costa pacífico de Guanacaste, de la parte de Guanacaste. Muy bien. Simona, en 30 segundos, la participación de salvemonos en esta importante actividad. Bueno, salvemonos es fundamental en muchas actividades porque es la conexión entre el Estado, la naturaleza y la población. porque nosotros respondemos cada vez que un animal necesita, no en manera estúpida, digamos, en manera activa para ayudar al animal, pero también para tratar de solucionar el problema, porque ninguno de salvemonos nació como cruz rojista de la compañía eléctrica. Muy bien. Les agradecemos muchísimo mi respeto y admiración y ojalá que continúen y no desmayen en este importante esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR. Oseri.